Estos años de gestión están dando sus frutos, estamos atravesando por un buen momento y nos gusta contarlo y que la gente lo conozca porque por ahí quien no está cerca de los establecimientos no sabe. En cuanto al tema de infraestructura, ustedes se acordarán que ya habíamos hablado alguna vez de 10 escuelas que habían recibido 80.000 pesos, hoy son 22 los establecimientos educativos que han recibido 80.000 pesos cada uno para refacciones menores y algunos de ellos ya han recibido una segunda cuota de 80.000 pesos también. Así que se está trabajando en 22 escuelas a la vez con estas cosas, la mayoría de ellas, algunas se está elaborando el proyecto todavía, pero la mayoría están empezadas, además de las obras importantes como las que vimos el otro día en el centro complementario, se inició la construcción de un Zoom en la escuela 36 de Mechita y se comienza en los próximos días la pintura del interior de la escuela número 4, que también es un edificio de los que por ahí tenemos más feo la vista de los vecinos, junto con el consejo escolar y los fondos que el intendente ha destinado del fondo educativo, vamos a tratar de ponerla en condiciones. Y bueno, además de todas esas cosas, pudimos designar hace pocos días 8 cargos en distintas escuelas, 2 preceptores de jardín, 2 personas que van a tener a cargo el mantenimiento de las netbooks en la escuela técnica y secundaria 2 nacional, porque son cargos que se reconvirtieron de aquellas secciones que se cerraron en la escuela comercial por falta de matrícula y que en algún momento generaron un poco de ruido. Esto demuestra que no era una cuestión de ahorro de dinero, sino simplemente de usar mejor los recursos, hemos dado respuesta creando 8 nuevos cargos en nuestras escuelas de los 3 niveles, a cambio de esas horas que dejamos de dar en la escuela comercial. Y bueno, lo bueno de hoy, o la frutilla del postre, si ustedes quieren... Perdón, no hay que seguir al próximo tema, para que le quede claro a la gente, usted me dice que son 22 escuelas las que han recibido estos 80.000 pesos y también dijo que hay escuelas que lo han recibido ya por segunda vez. ¿Cómo es esto? ¿Lo continúan recibiendo? ¿Con qué frecuencia y cómo es? El subsidio que entrega Nación, que fue una gestión que hizo el Intendente Municipal, dos escuelas las gestionó su tema, las otras se han gestionado aquí desde el municipio, es de 80.000 pesos y puede llegar a 240.000 de acuerdo a la necesidad de cada escuela. El centro de formación profesional que estamos terminando, la mayor parte de ellos en la actualidad con fondos educativos a través del municipio, ha recibido ya la segunda cuota para la compra de los muebles que ustedes van a ver próximamente cuando inauguremos ese edificio. Y la escuela comercial, si no lo recibió, está recibiendo porque ellos están afectando este fondo al cambio de aberturas, que es un monto importante y por lo tanto una vez que rinden la primera etapa les llega la segunda. Esperamos, nuestro deseo es que tenga continuidad el proyecto para el año próximo y que todos estos 22 establecimientos reciban 240.000 pesos cada uno, que es lo que teníamos previsto invertir.